¿Qué pasó en mayo del 68? Esa grandiosa sublevación del empleado. Gracias por ver el video. Esos estudiantes que estaban como muy bien, como tribunos admirables en sus aulas, cuando llegaron a las teles, se les empezaron a preguntar, empezaron a quedar en un lamentable ridículo. Causó una mezcla de escándalo y bochorno por falta de elocuencia. Pero ya la segunda semana, cuando los estudiantes intentaron confraternizar con los obreros, los obreros le dijeron que estos niños de papá y las narices se volviesen a su casa, porque efectivamente algún obrero de la Renault que estaba en huelga, que era una enorme factoría, se presentó por ahí y entonces los estudiantes se pusieron a darle lecciones de lo que tenía que ser el verdadero obrero y el verdadero proletario. Tanto la UGT como los demás, los sindicatos paralelos, intentaron controlar aquello de alguna manera y no, aquello se estaba yendo de las manos. De repente el día 18 las noticias son muy serias. Y es que ha empezado una secuencia de huelgas salvajes, es decir, sin pliego de condiciones, sin adelantos, sin ningún tipo de advertencia, ni tampoco metas. Hay 10 millones de parados, el 80% de la masa laboral francesa, ni más ni menos. Entonces, claro, la calle se convierte en una especie de cosa grotesca, porque como no se recoge la basura, las gasolineras no tienen gasolina, los coches se paran en mitad de la calle, es como un inmenso ejército de latón que ocupa las calles. Sin embargo, no hay tiros, no hay muertes. O sea, empieza el mundo moderno, el que por ejemplo ahora experimenta Cataluña. O sea, es una gran, gran revolución, pero por fortuna aquí no muere nadie. O sea, no hay nadie que tenga o las ganas o los huevos de sacar adelante el asunto con sangre. ¿Qué es lo que pasa? Mitterrand está demasiado cerca para verlo. Y por supuesto, George Marse, el secretario general de los comunistas, de todos no lo era, pero una semana después lo va a hacer. Tampoco se dan bien cuenta, porque su esquema de lucha de clases y todo esto, no, no, sin que no son lucha de clases. Aquí lo que pasa es que se han puesto en huelga toda Francia, menos los trabajadores por cuenta propia. Todos los empleados han ido a la huelga. Esto es mayo del 68. Un grandioso ensayo de huelga general ceñido al empleo. Después de lo del 23, que va a admitir a la tele y todo el mundo se ríe de él, De Gaulle desaparece. Se va unos días a Baden, donde tiene las únicas dos divisiones ultramodernas y bien equipadas, a hablar con su viejo subordinado, más sí, a decirle, oye, esto por ahora no pasa nada, pero es que parece inminente un baño de sangre. La policía de París naturalmente no es nada. Ante millones de personas que en cualquier momento dan un zarpaceo y acaban con todo. En cambio, dos divisiones bien preparadas. Además, sí que me pueden asegurar la paz en París, más si le dice sí, cuenta conmigo, no te preocupes. Vuelve De Gaulle, se planta en la tele y dice, como colecciones para dentro de 20 días. Esto lo cambia todo. En esas elecciones le van a dar, de cada 10 votos, 9 a De Gaulle. Y uno a todo el resto de las formaciones políticas. Sin embargo, la misma gente que le da ese triunfo a Arroyador a De Gaulle, se lo va a negar meses después en un referéndum. Y además, explicándoselo clarito, dice, usted es un héroe de guerra, le admiramos. Realmente es usted, con Jünger, posiblemente el combatiente más valeroso de los últimos 50 años. Usted no teme las balas, como Jünger. Pero usted está viejecito y no es lo que queremos. Llega a otro mundo. Nosotros no sabemos cuál es ese otro mundo. Lo que pasa es que ahora sí sabemos que somos fuertes en medida ilimitada. Que podemos pararlo todo. Que lo hemos parado todos. Lo único que no sabíamos es otra cosa que acabamos de descubrir. Que el Estado se ha hecho realmente tan consustancial, tan nuclear, tan profundo, que ya no está localizado. Es decir, ya no le puedes dar un golpe. Porque ya no está en ninguna parte. Es como Internet. Tantos nodos. Son organizaciones horizontales. No verticales. De modo que no hay forma de meterle un meneo al Estado francés. Dice, pues bueno, resulta que a unos nos van a ser empleados y a otros les van a ser empleadores. Vuelta a Francia. Lo que es ahora. Lo que es ahora el mundo. Francia da la primera señal. Francia había sido en el 1790 cuna de la primera comuna insurrecta. Dirigida por Dantón. Luego, cuna de la segunda comuna insurrecta. Dirigida prácticamente por Barbés y Blanquí. Luego en el 71, la más sangrienta de todas. La revolta aquella donde quisieron quemar el Louvre y la Notre-Dame y todo lo demás. Que murieron más de 30.000 personas y fueron deportadas 100.000. Bueno, esta era la cuarta comuna insurrecta de París. París se cubría de gloria. Capital para siempre. De la revolución. Y sin embargo, esta vez, ni tiros, ni derrocamiento, ni cuentos chinos de lucha de clases. No. El empleado se dio cuenta de que, por una parte, tenía todo en sus manos. Que era una gran mayoría. Y que podía de repente estar unido sin siquiera proponérselo, sin haber hecho pactos. Y por otra parte, que el mundo no podía ir mejor de lo que iba. De modo que ahí quedó todo.